Un texto bíblico puede cambiar tu vida. Bienvenido a tu programa, El Texto Bíblico en Podcast, con tu amigo el pastor, Michael Mercado. El capítulo de hoy nos presenta una hermosa alabanza. ¿Sabes? El capítulo 22, versículo 2 al 4, de Segunda de Samuel, también nosotros lo encontramos con pequeñas variaciones en el Salmo 18. Recuerda, este Salmo es un gran resumen de todo el carácter de David y su actitud a lo largo de la vida. Mire lo que dice el texto bíblico. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amigo, apreciado amigo, David amplió o unió todo este título sobre el título al alabar a Dios. La obra de Dios sobre David era tan grande y amplia que no podía ser contenida en un solo título. Es por eso que él dice, mi roca, mi fortaleza y mi libertador. En esta frase inicial, en la cual estamos mencionando ahora, el sentido de la verdad es reforzada por las palabras finales. David experimentó la liberación de Dios, ¿sabes de qué manera? Dios libró a David de Oliad, lo libró de Saúl, lo libró incluso de volver a recaer, lo libró de los enemigos de Israel, lo libró de Absalón, incluso lo libró de sus propias pasiones pecaminosas. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es tu roca? ¿Quién es tu fortaleza? ¿Dónde es tu alto refugio? Yo te invito para que tú puedas tomar la más grande decisión. Permite que Dios sea en todo momento tu roca, tu salvador, tu fortaleza y tu libertador. El texto continúa y David dice, en él confiaré. ¿En quién confías en los momentos duros y difíciles? Cuando vemos a Dios por lo que es, es fácil confiar en él. Sin embargo, cuando sabemos que él es nuestra roca, fortaleza, libertador, escudo, fuerte y salvador, es natural que entonces confiemos completamente en él. Recuerda, apreciado amigo o amiga, la fe no depende totalmente del conocimiento, pero el correcto conocimiento de Dios, sin embargo, da gran fortaleza a la fe. Él dijo, Salvador mío, de violencia me libraste. Cada título era significativo para David, ¿sabes por qué? Porque Dios había cumplido el significado de cada título en la experiencia de David. ¿Cuál es la experiencia que tú tienes con Dios? ¿Cuántas veces Dios te libró de la muerte, de una enfermedad, de un enemigo, de un momento duro, difícil a ti, a tus hijos, a tu cónyuge, a tu familia? Él es tu libertador. Señor, es por eso que él finaliza diciendo, invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado. No olvides, por favor, que es bueno alabar a Dios como alguien que merece ser alabado, porque entonces le suplicamos con confianza y alegría. En este momento quiero orar por ti. Señor mi Dios, bendice a esta persona que está sintonizando Radio Nuevo Tiempo. Abrázale, recuérdale Señor que tú deseas ser el refugio para él, para ella. Tú quieres ser una roca, tú quieres ser fortaleza para él, para ella. Que pueda confiar en todo momento que no está solo, que no está sola en esta vida. Que así como tú libraste a David de Saúl, de Goliath, de recaer de los enemigos de Israel, tú también quieres librar a esta persona del sufrimiento y del dolor. Oro mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.